Banderita de mi pueblo, bandera blanca y celeste Banderita de mi pueblo, bandera blanca y celeste El corazón se me aleja cuando en el cielo te meses Banderita de mi pueblo, bandera blanca y celeste Banderita de mi pueblo, bandera blanca y celeste Te voy dejando en mis coplas todo el amor que mereces Te voy dejando en mis coplas todo el amor que mereces Va subiendo mi bandera hacia el cielo azul Va subiendo mi bandera hacia el cielo azul Y estas voces que le cantan la ballena cunuda Y estas voces que le cantan la ballena cunuda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!